Se trata de vivir hoy, porque es verdad, mañana, mañana, mañana no se sabe si existe, no se sabe. ¿Quién lo sabe? ¿Qué pasará mañana? Nadie lo sabe, nadie puede predecirlo, por eso pienso, pienso que hoy debo vivirlo intensamente, debo asumirlo completamente. Y aprovecharlo, así de repente, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Cada minuto del día de hoy, debo vivirlo con ansiedad, pues nadie sabe si otro vendrá. Solo un segundo, y todo se va. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Cada minuto del día de hoy, debo vivirlo con ansiedad, pues nadie sabe si otro vendrá. Solo un segundo, y todo se va. Vivir el hoy, es lo correcto. Quizá mañana, quizá mañana, yo ya ni estoy, ayer estuve, lo aproveché. Cada minuto, me lo tragué. Cada minuto del día de hoy, debo vivirlo con ansiedad, pues nadie sabe si otro vendrá. Solo un segundo, y todo se va. Vivir el hoy, es lo correcto. Quizá mañana, yo ya no estoy. Ayer estuve, y lo aprovechó. Cada minuto, me lo tragué.